En Carabobo, la solución está en marcha. El gobernador bolivariano de Carabobo, Francisco Ameliech, anunció con beneplácito que el reconocido arquitecto venezolano Fruto Vivas se incorpora al Plan Maestro de Desarrollo para la Transformación de Valencia. Hay que aprovechar la posibilidad de techar la Plaza de Toros y ponerle un techo, yo quiero ponerle un techo policronado. Y estamos frente a los grandes vitralistas de Valencia. Esto que estamos viendo aquí es el techo de ese inmenso vitral de 50 o 60 metros de diámetro que es que tienen, con dos cúpulas que giran, una fija y otra gira, pero las que giran, las gira con el viento. Una veleta inmensa de tela, como las veletas de los helicópteros, cuando les pega el viento, mueve y la cúpula va girando y se va convirtiendo toda la sala en una cosa multicolor extraordinaria dentro de la magia de los artistas de Valencia. Eso es bien importante, bueno, porque entonces ya el metro nos comunica el norte con el sur. ¿Qué falta? Falta un buen terminal de pasajeros que igualmente debe estar cerca de ese metro. Y entonces hemos pensado en el desarrollo, un desarrollo integral de lo que es el Parque Recolacional Sur. Hay que resaltar que el Plan Maestro de Desarrollo para la Transformación de Valencia también incluye el ordenamiento del casco central y el proyecto Ciudad Verde. En Carabobo, la solución está en marcha. La solución está en marcha.